¡Ay, qué divertido este programa! Ahora sí vamos a la respuesta de Carlos Valdés. Muchas gracias por venir a lo que dijo José Montoya la semana pasada. Y primeramente vamos al video y después su respuesta. Vamos al video de la semana pasada. Pero bueno, yo soy una persona que a mí no me gusta responderle a personas que no están al nivel mío. En mucho frente, tanto en el religioso como en el social. Él dice que tú eres padre de la santinía. A nombre, discúlpeme un momentico, Cabello. ¿Por qué dice que eres el papa de la santería? Número uno, yo no conozco a este señor. Nunca lo he visto. Nunca hemos estado en un lugar... ¿Pero por qué te atacas? ¿Te ha atacado varias veces? Bueno, de saber que hay personas que se enamoran de otro. ¿Está enamorado de ti? Carlos Valdés está enamorado de ti. A lo mejor se ha enamorado de mí. ¿Usted sabe que hay personas que tienen sus fantasías? Y entonces yo no, yo soy una persona extremadamente extraña. Te había atacado en otra ocasión cuando las babosas. ¿Te acuerdas? Te había atacado otra vez. Yo soy straight en muchos aspectos de mi vida. Hubo otra vez que lo tuvimos aquí, que él te atacó por lo de las babosas. ¿Te acuerdas? Sí, bueno, mira, yo no quiero estar nombrando el nombre de ninguna persona que quiero que esté siguiendo mi nombre. ¿Qué tú piensas de Carlos Valdés? Mire, mire, mire. Y dime si de verdad lo que quiero conchivar. Yo no pienso de ninguna persona nada. Jamás en la vida me viste en ninguno de tus programas atacar a ninguna persona. ¿Lo hice? ¿Alguna vez ataqué a algún partidante? Yo recuerdo debate, sí. Debate, pero no contra mis hermanos. ¿Pero qué piensas de él? ¿Qué piensas de él? ¿Por qué te atacas? Déjeme explicarte qué es lo que sucede con esto. Yo he sido siempre una figura religiosa que inclusive entre usted y Armando Correa fueron los que me hicieron. Ok, a ver, Carlos. Strike. ¿Qué puedo decirle una normalidad como esa? Mira, en primer lugar José Montoya. Yo no puedo estar enamorado de tipos que no soy homosensual. Y si fuera homosensual no tuviera el más gusto de enamorarme a un tipo como tú. Lo que eres el papi y todas las cosas, yo no es que no hablen más de José Montoya. Yo simplemente repito lo que Montoya, los artículos que han salido sobre José Montoya y las declaraciones de José Montoya en Ejera. Aquí dice 15 de agosto del 96. El santero José Montoya, su hijo Melvin y su esposa Álvaro han sido invitados a Cuba a una reunión por el Comité Central del Partido Cubano. Aquí la tiene, si es mentira me lo desmientes. Ese fue el 15 de agosto. ¿Pero qué quiere decir con eso? Porque él dijo aquí que él, según el Tesoro, tenía la licencia para aprobar viajes a Cuba, pero que no había ido. Vamos por parte. Eso es para que tú veas el vínculo con el gobierno cubano. Bueno, este es el día 20 de agosto cuando José Montoya regresó a Cuba, 20 de agosto del 96. Bueno, pero él admitió aquí, él admitió aquí, él admitió aquí, ¿quién tiene la licencia? No, no tiene ninguna, no. Espérate, sé que está que se ha quitado. Pero que no había ido, entonces sí está invitado. No, 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 entonces es mentira de él. Aquí dice que está invitado por el Consejo, por el Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Aquí dice que firmó acuerdos. ¿Pero aceptó la invitación? Sí, sí, mira que está el regreso. Esto es el día 15, esto es el día 20. Aquí dice que firmó acuerdos con el gobierno cubano para trabajar religiosamente la gente de aquí y la gente de allá. Aquí dice el señor Antonio Castañeda Márquez, que es el que dirige la santería en Cuba, la asociación Yoruba, que él rompe los vínculos religiosos. A ver, déjame leerlo, dice en el 1996, dice, El santero José Montoya, su hijo Melvin y su esposa Bárbara se preparan para abordar un vuelo en el aeropuerto internacional de Miami que los llevará a Cuba vía México. Montoya, presidente de la asociación Lucumí, Changó, Elife, con sede en Hayalía, va como invitado del Comité Central del Partido Comunista. ¿Quién lo invita? Bueno, aquí no dice. El Comité Central del Partido Comunista de Cuba. ¿A quién invita el Comité Central del Partido Comunista de Cuba? A la gente que tiene que ver con ello. Aquí dice las declaraciones de Montoya, no lo dice el periódico, lo dice José Montoya. Lea ahí lo que dice, ahí dice que José Montoya firmó acuerdos con el gobierno cubano. Ok. Aquí dice, lo de la famosa investigación no fue que Pichardo lo chivateó, Pichardo no es chiva de la policía. Lo que sucedió con la agencia de Montoya, que este es el escrito que salió en el periódico Miami Herald. ¿No él lo dijo eso? Sí, sí, dicen esas declaraciones que Ernesto Pichardo es chiva y que le echó interna el revenido por una investigación de 320 millones de dólares. Exacto, sí lo dijo. José Montoya, mira, la primera mentira es que él nunca ha tenido 320 millones. Que tenga suficiente dinero, es verdad, a él le ha ido muy bien como, tú sabes, con lo que él hace en la vida, pero 320 millones de dólares es imposible que tenga, eso es lo primero. No, yo sé que atacó a Pichardo, no recordaba quién. La investigación fue porque cuando las agencias se abrieron, las diferentes agencias de viajes que tenía Montoya y otro señor, que cuando vino esta investigación se ahorcó, cuando la federal le fue para arriba el señor estaba en su casa ahorcado. La investigación fue porque en los primeros tiempos de la agencia, cuando se permitía viajar a Cuba normal, solamente se habían vendido 600 cartas diciendo que iban por motivos religiosos de santería. Cuando viene a partir de que Bush cerró los viajes a Cuba, en un año se vendieron 2.500 cartas de invitación a Cuba como santería. ¿Pero qué quiere decir con esto? Y ahí es donde vino la investigación que se sabía. Porque como él está aquí, a mí me gustaría si José Montoya está todavía en Miami y nos quiere llamar para aclarar esto, porque él lo que dijo fue que él tenía la licencia para ir, pero que no estaba de acuerdo en los viajes a Cuba. Ahí está, entonces es mentira. ¿Pero qué quiere decir con esto? ¿Qué quiere decir con esto? Que todo lo que José Montoya dice es mentira. Y aparte, mira María, si en este programa se defiende a las damas de blanco, a los incidentes y a todos, ¿por qué le damos cabida a una persona? Que sencillamente, mira, tiene vínculos con él, no lo estoy inventando yo. Ahí está puesto en el periódico que las declaraciones... Echa una mesa libre y yo te tengo que decir, conforme te conozco a ti, yo conozco a Montoya y él no tiene vínculo. Ni yo estoy enamorado ni me interesa utilizar su nombre para nada, porque personalmente no nos conocemos. Te voy a decir por qué sencillamente no nos conocemos personalmente. Ojalá que viniera, María. Porque el que haya ido quizás en un viaje no quiere decir que tiene vínculo con el gobierno. Sí, no, 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 léelo aquí, está. Castañeda está rompiendo el vínculo con él, las declaraciones de Castañeda dicen. A ver, pisi, pisi. ¿Ustedes no crees tú, a ver si tú, que lo conoces más que nosotros? No, yo no lo conozco. Tú, o conoces más información que nosotros. ¿Tú crees que entonces en realidad el chivatón es él? Yo no te puedo decir que él sea chivato de aquí, de la policía, ni nada de eso. Pero dime la verdad, entre la gente de... Entre la gente de Miami, te voy a explicar, mira, si tú quieres como periodista, sale a la calle y busca 20 santeros. Sí. O babalados que hayan trabajado directamente con José Montoya, no vas a encontrar a nadie. Pero yo... Creo que cinco y cuando más, te voy a explicar por qué, mira, por qué es lo siguiente. En primer lugar, ahí tú tienes el escrito. Entonces, ¿por qué lo denuncia a usted y dice que ustedes trabajan con el gobierno? Porque cuando tú no tienes nada que hablar, la pregunta que se le hizo a él es sobre el escrito que él hizo. A ver, aguántame, Carlos, aguántame, Carlos, porque tú has hecho una acusación bastante fuerte. No, yo no estoy acusando a nada, estoy leyendo lo que salió en el periódico. ¿Lo estás acusando? Yo le pregunté a él que si en aquellos días que quitaron los vuelos a Cuba, de los cubanos cada tres años, él se prestó para hacer estos viajes de gente que no eran santeros, de gente que no eran religiosas, y él me dijo, bueno, yo no, era la otra persona que trabajaba con él, que se prestó, maybe, para eso. O sea, él dijo que él no sabía, que él no, porque eso sí... Que estaba en desacuerdo. Exacto, que él estaba en desacuerdo. Yo sí lo combatí, porque yo sí sabía de gente que iban a Cuba cada tres o cuatro meses. Cobraban excesivo el viaje a Cuba, pero podían ir a través de estas agencias. Diciendo que eran santeros. Y él me dijo que él no tenía nada que ver con eso. Bueno, mira, la investigación... Aguanta, 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 Carlos, porque tú no puedes hacer una acusación así sin tener la persona que se defienda, tenemos que ver otras opiniones. A mí lo que me llama la atención, y si después del otro programa yo busqué, y estoy totalmente de acuerdo con Eunice, es que se tomó en aquel momento la religión afrocubana para hacer negocios y para tratar de romper las leyes estrictas que había por el gobierno de los Estados Unidos con respecto a Cuba. Y que el señor Montoya sí estuvo al frente, o tuvo la firma autorizada para hacer mucho dinero con este negocio. Ahora, yo no sabía de estos artículos que trae Carlos Valdés, pero ahora estoy convencido porque me consta, al menos desde mi punto de vivencia personal, que cada quien que tenga un acercamiento con el Comité Central del Partido tiene al menos que no ir en contra de las creencias que tenga esa... A ver, Elda, si estás aquí, que dice que fueron días de reuniones y de negociaciones y que estuvieron en reuniones y que no pudieron ver a su familia. A ver, adelante, Elda, dígame. ¿Oigo? Dígame, Elda, ¿cómo está y qué piensa? Bueno, mire, lo que yo pienso, no, lo que le voy a decir. Una amiga mía se le estaba muriendo a la madre en Cuba y a ese señor le vendió una visa de Santera. En mi parte no era Santera, ella no era Santera y a ese señor le vendió una visa porque la madre de ella se estaba muriendo. Entonces está diciendo que Montoya, la gente que trabajaba con Montoya o Montoya, le vendió una visa por mil dólares para hacerla pasar por Santera. Sí, señor, y ella no era Santera. Bueno, está cierto, con un diapositivo. ¿Y tú a ti te consta y hace cuánto que fue eso? Sí, señor, si es amiga mía. Sí, ¿y hace cuánto que fue? Ah, hace rato, hace rato. Y sí, eso es cierto porque eso iba en cantidad de gente de aquí a Cuba. Ella no era Santera, yo le vendió una visa en mis presos y se aprovechó porque su mamá se estaba muriendo. Exacto, que haya sido él o no, eso que dijo la señora es cierto. Muchas personas que habían viajado el año anterior por visitar, después tenían un percance como eso, de que la familia... Pero bueno, ya sabe Montoya que Arrebatado está abierto para que venga otra vez a hablar y a hablar este tipo de cosas. Voy a decirle a Montoya un momentito. Pero dame un segundo, voy a ir un segundo con María que tiene una información muy importante que darnos y después regresamos con este tema que está muy caliente. Adelante, Mari. ¡Suscríbete al canal!